Vamos a escuchar la situación por la que pasa el gremio del transporte, no es un tema menor. Durante décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo y que genera además cientos de empleo alrededor de esto. El turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo y esta dinámica ha convertido al turismo, como digo, en un motor clave para dinamizar la economía del país. El turismo es un generador estratégico de divisas, de ingresos y empleo en nuestro país, por lo que necesitamos no sólo que las reglas sean claras, sino que se respeten y se cumplan para que esta actividad pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. En esta cadena virtuosa de la economía, la transportación cumple un papel primordial y es lo que hoy hacen los representantes y las representantes de más de 5 mil hombres y mujeres que agremiados en diferentes compañías quieren alzar su voz y decir basta a los abusos de la Agencia Nacional de Tránsito y exigir que se respeten sus derechos. En las barras altas hoy tenemos algunos representantes de esos más de 5 mil usuarios y usuarias que están reclamando por sus derechos. Como decía Javier, ya casi no se habla de las consecuencias de la pandemia, ya casi no se habla de los efectos económicos y sociales de la pandemia y estos todavía no han sido superados y para ello necesitamos fortalecer el turismo como un objetivo a mediano y largo plazo para crear las condiciones de una recuperación sostenible. En resumen, lo que están solicitando los operadores del transporte turístico y que piden las personas que han invertido sus recursos en dotar de un transporte de calidad para que los ciudadanos y las ciudadanas que necesitan de este servicio puedan trabajar de manera adecuada es no otra cosa que el cumplimiento de lo que dicen los artículos 77 y 79 de la Ley de Tránsito. Estos artículos ya los citamos, los citó también Javier Díaz y lo que dice es que ningún tipo de transporte podrá prestar otro tipo de servicio que no sea el autorizado en el respectivo título habilitante y las operadoras deberán tener un objeto social único y exclusivo en sus estatutos de acuerdo con el servicio por prestarse y así debe constar en los respectivos contratos de operación. Esto es que no pueden invalidarse los campos de acción de unas modalidades de transporte con otras, que una modalidad de transporte no puede ejercer la función para la que está creada o para la que está resuelta en su momento. La ley es muy clara, no solicitan nada que no sea extraordinario, más allá del cumplimiento y del respeto de lo que dice la ley. Debo además remarcar que las compañías de transporte turístico cumplen con estándares que les exige la Agencia Nacional de Tránsito precisamente para poder prestar un servicio acorde a los niveles internacionales que esta actividad reclama. Compañeras y compañeros legisladores, este no es un tema menor, asegurarnos que las autoridades en sus ámbitos de competencia hagan cumplir con lo que dice la norma, con lo que dice la ley, debe ser un imperativo para el que se requiere además poder poner orden en nuestro país. Muchos de los que hoy están aquí, muchos de los que están hoy en las barras altas y que representan a los miles de operadores de transporte turístico, están sin poder trabajar, sin poder poner en funcionamiento sus unidades y eso les genera pérdidas enormes, ellos son el sustento de sus familias, han hecho inversiones enormes y llevan muchos de ellos más de un año o meses sin poder operar y sin poder generar ingresos para sus familias y con esto nosotros no podemos ser indolentes. Exijamos entonces a la Agencia Nacional de Tránsito que cumpla con lo que está escrito en la ley, que estas familias que apostaron y creyeron en nuestro país no pueden ser defraudadas y no les podemos generar desconfianza para la inversión, lo que tenemos que hacer es garantizar que hayan condiciones adecuadas, hacer cumplir, insisto, la ley de tránsito y seguridad vial con la aplicación de las sanciones respectivas, ese es el pedido que hace el gremio de los transportes de turismo. Estoy segura, además, que con los argumentos que Javier nos ha dado aquí vamos a dar apoyo a este proyecto de resolución. Por supuesto, estamos abiertos a recoger cualquier sugerencia que permita mejorar este proyecto de resolución que propone que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social sea la encargada de llevar adelante este proceso de fiscalización, de convocar y recibir a las autoridades pertinentes, asimismo recibir a los representantes de la Cámara de Turismo Turístico de la región Centro 3 y a las compañías a nivel nacional para que proporcionen información que sirva para elaborar un informe que luego deberá ser conocido en el Pleno de la Asamblea y si este es aprobado, deberá ser enviado además a la Contraloría General del Estado para que pueda llevar adelante las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias. Finalmente, hemos ingresado por secretaría a la moción con el proyecto de resolución. Insisto, estamos abiertos a recibir las observaciones, a las sugerencias que se hagan desde los diferentes asambleístas y una vez ingresada esta moción para que se tome votación. Gracias, presidente. La asambleísta Ana Herrera dijo el turismo guarda relación con el desarrollo de los países. tiene la palabra la